Y te cuentan Cómo él se transformó En árbol Porque así lo deseó Y se quedó Plantado allí mirando La tierra en que nacían Flores nuevas Fue refugio de conejo Y colibrí Y el viento le enseñó A que salve el cielo La miel y las resinas Silvestres Y la lluvia lo bañó Y mi felicidad Decía para sus adentros Eso, eso Sé que ahora la encontré Eso, porque tengo Todo el tiempo ya para mí Ya no necesito Más de nadie Toda la belleza De la vida es para mí Y un día pasaron Por allí Los ojos de una niña Que la habían robado al cielo El brillo de dos estrellas Y se estremecieron Sus raíces Cuánto desconcierto De improviso dentro de él Oh, eso Solamente Siente el hombre Sin la mujer Y alargó sus ramas Hacia ellas Sentió que la felicidad Restó un calamidad Nell'infinito Luego Era el tiempo Sol y luna Luz y música Era el tiempo Dicellando Y atrasando Era un hombre que A la vida A la vida Resperto Era Como el tiempo Que llegaba Sus segundos Soledades Esa parte Es verdadera Que una fábula Encantada Esconde sí Para ser auténtica Esa parte Esa parte Esher Esa parte Esa parte Esher Esa parte Nós Gracias por ver el video.